A ver, este está. Z-Type. Están dando puertas. Pues no viene de ningún DLC. Pues no está. En fin. Buena. Buena. Buen. A todos. Estoy bien. Como podéis ver. Estoy al lado de Z-Type. ¿Vale? Del trufa de Z-Type. Y resulta que lo estaba mirando y no está para nada lo que va siendo en la tienda de Shots de Legendary Motors. Que es donde estaba. Originalmente. Bueno, pues ahora ya no está. Así que este coche a mí me tocó hace ya... Lo que sé. Hace dos años o tres. Me toca a mí la ruleta. Incluso tengo uno... Ya tuneado. Pero bueno, ya que me tocó dije... ¿Por qué no? ¿Qué fue? ¿La ruleta o que lo hice a posta ahí en el Carmin? Porque estaba. Creo que fue en el Carmin. Más que nada. Que lo consiguió a posta. A ver, parece que fue. En fin. Vamos a ver que tuneado tiene el Z-Type. ¿Vale? Realmente este es un coche... De lujo. O sea... Es de lujo quieras o no. ¿Vale? No, no es... Yo recuerdo que no era caro. ¿Vale? No sé si eran 700.000... 800.000... No... No llegaba al millón. Que yo recuerde. ¿Vale? Igualmente como lo han quitado... Ya la pondrán próximamente en lo que va siendo... En los concesionarios. O gratis en la ruleta. O gratis en el Carmin. ¿Sabes? Ya... Ya irá. O sea... Es que es raro, tío. O sea... Si tengo otro mítico. En fin. Vayamos a... Aquí los santos gustos. Eh... Proofar. Vale. Vamos a poner el blindaje. ¿Vale? Vamos a poner el blindaje a tope. Vamos a poner los frenos a tope. Este coche tampoco... También hay que decir que tampoco tiene gran cosa. ¿Vale? Pero bueno. Es lo que es. Es lo que es. Es bonito. Igualmente. Ajustes del motor... También. A tope. Calandra. Tenemos el de serie. Tenemos... Eh... Malla dividida. Y... Malla. Sin más. ¿Vale? Malla. Sin más. Frenos. Vamos a ponerle... Eh... Ah no. Faros. ¿Qué es esto, tío? Venga. Se lo voy a poner. Tienes el tapafaros, tú. Con esto tendré luces o no. No tengo ni idea. Eh... De serie o con rejilla de ventilación. ¿Vale? Esto es el capó. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Claxonada. Luces. Ah, vale. Sí, sí. Tiene, tiene, tiene. Quería verlo. Kit de diseño se lo voy a poner por todo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué faros más raros tú? Ahora tiene. Prevención nada. Matrícula. Vamos a ponerle la mía. Y... De color... Sí, de color negro. O sea, veas. Voy a darle a vender. O sea, lo veis. O sea, realmente... 36.000. Este coche no vale 36.000 para nada. Pero bueno. Eh... O sea, este... Yo seguía 700 o cosas así. No me acuerdo exactamente. Pintura a vender nada. Eh... Faldones. Tenemos el de serie. Y digo, tenemos faldones personalizados. ¿Vale? Eh... Transmisión de carreras. Lógicamente. Esto se desbloquea a nivel 70. O al 36. Si haces carreras de este tipo de vehículos. Y turbo el tuneado. Ruedas. A ver. De lujo, de lujo. Tienen la del dólar, tío. No, 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 no. La del dólar me parece que está aquí en el bólido. No, no, no. No, en los riders bólido. Ah, aquí. Eh... Estile de libristas, tú. Ahí. Las originales más o menos son... No es que se... Esto mucho. Eh, espera. Cromadas también tocan. Está en las... No, no están. Las del dólar. Ah, mira. ¿Ves? Por más también están. Por si acaso quisiera cambiarlas. Eh... Qué más, qué más, qué más. Eh... Color nada. Humo. Luego lo pondré realmente. Diseño. Claro que sí. Mejoras. Antibalas. Mmm... ¿Qué más? Ventanillas. Le podría poner la más oscura, pero... Tipo limusina, aluminio oscuro o aluminio claro. Pero realmente no, no me gusta. Me gusta ver mi personaje realmente. Y ya estaría. O sea, realmente ya no tiene nada más. Vale. Es un coche que realmente vino con el juego. Así como ha salido del juego, vino este coche. Bueno, junto a muchos más. Color principal. Vale. Tiene todo esto. Vale. De acuerdo. No sé si ponerle un mate. Vale. Guau. A ver. Eh... Clásico. A ver. Un mate, tío. Aquí a lo mejor incluso le pongo un nacarado. Incluso a lo mejor le pongo un... O sea, metalizado más nacarado. Creo que tengo el... Ahí está. Creo que tengo el diseño perfecto para este coche. Ah, mira. El color este es raro que tenía mi otro coche. Queda bonito, la verdad. Sí. Definitivamente. Un nacarado. Y creo que ya sé cuál ponerle. Hmm. Era un rojo... Rojo... No. Este rojo. Rojo teja. Ah, pero ya lo tengo. Ah, bueno. Guay. A ver. Con el secundario. Otro metalizado. O sea, no. Nada. No. Azul diamante para nada. Le voy a poner ese. No. 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 No me convence ninguno. Del mismo color Totalizado Como ya viene Vale Lo tenemos Emblema donde queda Ah Bueno Vale Ya lo tenemos el coche Eh Me queda una cosita Que ponerle aquí Serían ruedas Color de la llanta Rojo O incluso otro color Es que tan rojo Mejor le pongo lila Le leí la misma Nunca me le gusta La verdad Vale Lo tenemos Bueno vamos a ir Al Karmic Vale A ponerle lo que va siendo Las luces La luz No es que Realmente Ahora ilumine mucho Me parece que ahora ilumine mucho Creo que si que le hace un cambiazo A lo que va siendo Las luces Uy donde voy No se porque tengo tendencia De irme a la playa Será que este verano No puedo ir a la playa Más que una vez Que lastima Ostia Estoy demasiado ocupado No a ver si el año que viene Puedo ir más En fin Para Karmic Karmic que me voy Espera no No sé que era por aquí Realmente tenía que Acostumbrarme A hacerme Por aquí Un recto Para acá Y luego ya directamente Voy para aquí Y me voy directamente Para Karmic Derechito Para Karmic Realmente este coche Aunque parezca que no Corre Mira cuantas personas Hay ahí Me las he llevado Todas Todas Asos antes me he quedado Poniéndole Las luces Tengo que darle al derecho Luces Diseño Color Rojas Rojo Y el diseño Bueno no mentira De los faros Naranjas Rojas Ahora Hecho Ya está Ya puedo salir Del Karmic Pues ahora Vamos a probarle Bueno ya lo he probado Realmente Porque me he venido Hasta aquí Con él Pues yo tengo Otro coche tuneado Vale Me quedarían Dos Si Me quedarían Dos Realmente Por tunear Uy Entre ellos El coche fúnebre Que raro Se ve Uy va Vaya castañazo Me he dado ¿Ves? Por aquí No tengo que hacer un recto Debería de acostumbrarme Por aquí Por ahí Me alcalde Curva Si no hago tanta curva Derrate Mierda la moto Me lo he cargado Me lo he cargado de una Me lo he cargado de una Vale Este coche corre Lo que No sé hasta qué punto Esto corre más O menos que O sea No, sí Esto tocaría correr Menos que un centón Normalmente Aquí Derrate Tenía que haber un coche Ahí tocando las narices Tío De verdad Hace otro derrate Es que no me han dejado Hacer ninguno Ahí Sé que iba ahí recto Pero es que quería probarlo Realmente El coche Realmente no me han dejado Mierda Que claro Tampoco podía hacerlo De otra manera Es demasiado coche Por ahí Ahora Vale Menos mal que siempre Tengo un cargador Al lado Me he quedado Sin batería Del mando Venga Eso ha sido más fino Oye Y por dentro No lo hemos mirado Está tapizado de madera Tú Qué guay ¿No? Vale Ahora que también Estoy aquí Voy a poner Voy a poner Lo de esto De las puertas A ver Cuáles son las que se abren Seguramente Creo que se abría Si no voy mal Que es una rueda ¿Ves? Qué chulo tú No sabemos dónde está la rueda Pero nada Para adentro que se lleva Que se queda Este coche ¿Vale? Pues ahora ¿Vamos? Z-Type Bueno Trujada de Z-Type Tuneado Como podéis ver Qué bonito queda Las llantas me parece que no me convence mucho No, voy a cambiar de color En fin, espero que os haya gustado Porque realmente ya no puedo enseñar más de este coche Ya le tunea y tal Mejor queda de esta parte No, de esta parte Aquí, me quedo aquí Y espero que os haya gustado De ser así, ya sabéis Para más, suscribiros y demás Hasta la próxima, adiós